por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Vamos a recibir a nuestra Madre, vamos a cantar Virgen Madre. María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Luz Eterna María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen Mare Luz Eterna Ven, oh Madre Universal 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 Luz Eterna Luz Eterna Ven, oh Madre Universal Luz Eterna Luz Eterna Ven, oh Madre Universal Luz Eterna Luz Eterna Ven, oh Madre Universal María Virgen, Madre, luz eterna, 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 luz eterna, María Virgen, Madre, 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 luz eterna, Amén. 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 Hoy he venido en el nombre del Espíritu Santo a bendecir la fuente. Amén. Today I came in the name of the Holy Sun to bless the found. Pero eso será el final de dar mi mensaje. Y esto será en el final de mi mensaje. Queridos hijos, quiero agradecerles hoy por estar un día más en el reino del Padre. Quiero agradecerles, queridos hijos, por estar un día más en el reino del Padre. Eso significa, hijos míos, que muchas almas están siendo ayudadas. Parece, queridos hijos, que muchas almas están siendo ayudadas. No solo a través de la oración del Rosario, sino de todas las oraciones. No solo a través de la oración del Rosario, sino de todas las oraciones. Mi último pedido para este día es que sigan orando con este objetivo. Mi último pedido para este día es que sigan orando con este objetivo. Las almas y todo lo que es vida están siendo tocado por la contemplación de Dios. Muchos nudos que ya estaban, ahora, ya no están más. Muchos nudos que ya estaban, ahora, ya no están más. Muchos nudos que ya estaban, ya no están más. Eso significa, queridos hijos, que hay que seguir adelante, sin detenerse. Eso significa, queridos hijos, que tenemos que seguir adelante, sin detenerse. Eso significa que tenemos que seguir adelante, sin detenerse. Yo necesito de ustedes hasta el último momento. Necesito de ustedes hasta el último momento. Queridos hijos, una buena madre no reta, educa. Queridos hijos, una buena madre no reta, educa. Una buena madre no reta, pero educa. Sonrían porque ustedes son como el pequeño niño Jesús. Sonrían porque ustedes son como el pequeño niño Jesús. Cáer y levantarlo del suelo muchas veces. 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 Es eterna. You have to know that my education to you is eternity. Por eso deben tener paciencia conmigo. Por eso deben tener paciencia conmigo. Eso es por eso deben tener paciencia conmigo. Algunos los deberé tomar de las manos. Algunos de ustedes tienen que mantener en mis manos. y otros deberán tomar mi manto y otros deberán tomar mi manto porque si no están conmigo en este tiempo si no estuvieran conmigo en este tiempo la luz no los podrá guiar la luz no los podrá guiar sepan que yo los quiero llevar hasta mi hijo verdaderamente todo lo que enseño es importante para sus vidas por eso a cada día deben comenzar de nuevo por eso a cada día deben comenzar de nuevo y no perder la esperanza por caer si no hay que levantarse y no perder la esperanza por caer si no levantarse necesito de ustedes hasta el último momento por eso hoy así repito yo necesito hasta el último momento así repito esto decía que muchas de las almas están siendo ayudadas en diferentes partes de este mundo en este día en que diferentes almas están siendo ayudadas en diferentes partes de este mundo esto significa que vuestras oraciones están tomándose en cuenta por parte de Dios hoy vengo aquí hacia ustedes como vine en el día de ayer hoy vengo aquí hacia ustedes como vine en el día de ayer hoy vengo aquí hacia ustedes como vine en el día de ayer hoy vengo aquí hasta ustedes como vine en el día de ayer hoy vengo aquí hasta ustedes como vine en el día de ayer hoy vengo aquí hasta ustedes como vine en el día de ayer Esto es lo que está necesitando la humanidad para encontrar la paz. Si claman por mi gracia encontrarán la paz. Si llaman por mi gracia encontrarán la paz. Hoy quiero decirles que mi hijo está alegre por ustedes y por los pequeños esfuerzos. Hoy quiero decirles que mi hijo está alegre por ustedes y por los pequeños esfuerzos. Mi hijo es feliz por sus pequeños esfuerzos. Necesito que ustedes continuen en esa meta para continuar en mi camino. Necesito que continuen en esta meta para continuar en mi camino. Necesito que continuen en esta meta para continuar en mi camino. Hoy traigo un pedido especial de oración para ustedes. Y traigo un pedido especial de oración para ustedes. En el día de ayer les dije que es importante contemplar los reinos. Y hoy les digo que es importante contemplar las diferentes razas. Y hoy les digo que es importante contemplar las diferentes razas. Cuando son una para Dios, solo que aquí en la tierra están un poco separadas. Todas son una para Dios, en la tierra están un poco separadas. Todos eux son una para Dios, só que en la tierra están un poco separadas. El único color que existe en ustedes es la essencia blanca de vuestro corazón. La única color que existe en ustedes es la essencia blanca de vuestro corazón. Mi pedido es orar por todos mis hijos, los indígenas. Mi pedido es orar por todos los filhos, los indígenas. Muchos están perdiendo la essencia por lo que han sido creados. Muchos de ellos están perdiendo la essencia por lo que fueron creados. Quiero decir, queridos hijos, que ellos necesitan reencontrar el camino hacia la naturaleza. Ellos tienen que encontrar su camino hacia la naturaleza. Este ejemplo que fue dado por ellos es un ejemplo para la humanidad. Este ejemplo que fue dado por ellos es un ejemplo para la humanidad. Por eso, como señora de Guadalupe, llegué hasta allí para hacer este pedido especial. Por eso, como la señora de Guadalupe, llegué hasta allí para hacer este pedido especial. Todas esas almas son preciosas para Dios, igual que las vuestras. Todas esas almas son preciosas para Dios, como las vuestras. Por eso, en este día en que ustedes están más conscientes, necesitan hacer algo por ellas. Por eso, en este día en que están más conscientes, necesitan hacer algo por ellas. Por eso, en estos días, ustedes tienen más consciencia, tienen que hacer algo por ellas. Mi reino de la paz está como una promesa para todos. Mi reino de la paz es una promesa para todos. Pero muchos aún no creen que esto es posible. Pero muchos aún no creen que esto es posible. Pero muchos otros no creen que esto es posible. El verdadero corazón que se introduz en el camino de la oración lo encontrará. El verdadero corazón que encuentran en el camino de la oración será encontrado. Por eso, deben responder a este pedido que es tan necesario para mi corazón. Por eso, deben responder a este pedido que es tan necesario para mi corazón. coloquen sus manos hacia el alto y piden a Dios por esos hermanos coloquen sus manos al alto y pecen a Dios por esos hermanos ponen sus manos y piden a Dios por esos hermanos oren, oren por ellos para que puedan ser guiados oren, oren por ellos para que puedan ser guiados pray, pray for them that they will be guided de esa forma queridos hijos yo podré interceder por ellos de esa forma queridos hijos yo podré interceder por ellos y sepan hijos míos que ellos han dado una buena lección para la humanidad y saiban, hijos míos que ellos deran una buena lección para la humanidad el amor por todo lo que fue creado y ahora como mis hijos deben ser solo uno ustedes deben ayudarlos y ahora como mis hijos ustedes deben ser solo uno ustedes deben ayudarlos y ahora como mis hijos mis hijos ustedes deben ser solo uno cada oración que coloquen será importante para el cielo y esa forma muchos mas nudos yo podré desetar y esa forma muchos mas nudos yo podré desetar y esa forma muchos mas nudos many more nots will be able to lot y las propias almas encontrarán la liberación que buscan. Y las amigas encontrarán la liberación que buscan. Quiero decirles, queridos hijos, que es importante revertir la situación en el mundo. Quiero decirles, queridos hijos, que es importante revertir la situación en el mundo. Rezen, rezen todos los días con devoción porque sus palabras serán escuchadas. Rezen, rezen todos los días con devoción porque sus palabras serán escuchadas. Rezen, rezen todos los días con devoción porque sus palabras serán escuchadas. Ahora que han compreendido mi llamado, quiero hacerles un pedido más. Ahora que compreenderan mi llamado, quiero hacerles un pedido más. Recuerden que desde hace tan poco tiempo les hablé sobre mis hijos, los indígenas. Recuerden que hace poco tiempo les hablé sobre mis hijos, los indígenas. Recuerden que hace poco tiempo les hablé sobre mis hijos, los indígenas. Recuerden que hace poco tiempo les hablé sobre mis hijos, los indígenas. Mi corazón maternal quiere llegar a una parte de esa nación. Mi corazón materno quiere llegar a una parte de cada uno de esos pueblos que representan esta gran consciencia. A una parte de todos esos pueblos que representan esta gran consciencia. A una parte de todos esos pueblos que representan esta consciencia. Para una parte de todas esas personas que representan esta consciencia. ¿Ustedes quieren acompañarme a realizar esta tarea? ¿Quieres permitir que me realicen esta tarea? Ella dice que siempre sabrá que no, nunca le van a decir que no. Ella dijo que hay una parte de nosotros que confía en lo desconocido. Ella dice que hay una parte de nosotros que confía en lo desconocido. Ella dice que si sabemos que lo desconocido es la esencia de la fe. Ella dice que sabemos que lo desconocido es la esencia de la fe. La no es la esencia de la fe. Queridos hijos, para esta tarea necesito el permiso especial de mis hijos de Estados Unidos. Queridos, para esta tarea necesito de una permisión especial de mis hijos de Estados Unidos. Ellos, a través de la oración, han abierto una puerta para que eso sucediera. Ellos, a través de la oración, abrieron una puerta para que eso sucediera. Ellos, a través de la oración, abrieron una puerta para que eso sucediera. Eso significa, queridos hijos, que mi corazón, una vez más, está intercediendo. Eso significa, queridos hijos, que una vez más, mi corazón está intercediendo. A todos mis hijos de Estados Unidos los espero en Venezuela para ayudarme en esa tarea. To all my children of the United States, I wait for you in Venezuela to help me in this task. Si ustedes me dan vuestro sí, yo podré ir. Si ustedes me dieron vuestro sí, yo podré ir. If you give me your yes, I could go. Hacia todos mis hijos de Paraguay. A todos mis hijos de Paraguay. To all my children of Paraguay. Para el próximo mes. Para el próximo mes. Para el próximo mes. Para el próximo mes. Pero como ustedes tienen una ley que conocen muy bien. Porén, como ustedes tienen una ley que conocen muy bien. As you have a ley that you know very well. Necesito de vuestro sí para poder interceder. Necesito de vuestro sí para poder interceder. I need your yes to intercede. Mi corazón ya está caminando hacia esa nación. My heart is going to this nation. Eso quiere decir, queridos hijos, que los encontraré en Paraguay para el próximo mes. Que los encontraré en Paraguay en el próximo mes. Y a mis hijos de Estados Unidos los encontraré en Venezuela para el mes de octubre. Y a mis hijos de Estados Unidos los encontraré en Venezuela en el mes de octubre. Y a mis hijos de Estados Unidos los encontraré en Venezuela para el octubre. Sepan, hijos míos, que esta es una intersección especial por todos estos pueblos. Saibam, queridos hijos, que esta es una intersección especial por todos estos pueblos. Mi manto se extiende para todos. Y mi manto debe llegar a todos. Mi manto se extiende para todos. Mi manto se extiende para todos. Y si siguen mis pasos estarán siempre con la llama interior encendida. Y si siguen mis pasos estarán siempre con la llama interior encendida. Si siguen mis pasos estarán siempre con la llama interior encendida. Para este día que termina, solo quiero darles las gracias. Para este día que termina, solo quiero darles las gracias. Y por todo lo que ha acontecido durante estos días. Y por todo lo que ha acontecido durante estos días. Quiero, en este momento, hacer una oración especial por una hija. Quiero, en este momento, hacer una oración especial por una hija. Que una vez estuvo aquí en mis brazos. Esteve aquí en mis brazos That once was here in my arms Oremos por ella Oremos por ella Let's pray for her Sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros Yo confío en ti Sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros Yo confío en ti Sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros Yo confío en ti Sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Una más. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Amén. Amén. Nuestra senhora está diciendo en este momento que va a llamar a una hija que representa la nación del Brasil y la cual va a orar con nosotros por la conciencia indígena de ese país. Nuestra senhora está nos diciendo que llamará una hija que representa la nación del Brasil y la cual va a orar con nosotros por la conciencia indígena de ese país. Nuestra senhora va a llamar a una hija que representa la conciencia indígena de ese país. Dijo que no ríamos cuando ella habla porque es burla para Dios, hacia Dios, burla hacia Dios. Ella dice que no ríamos cuando ella habla porque es una ofensa para Dios. Deben amar cada palabra que expreso porque son palabras finales. Dijo la señora que está haciendo silencio, esperando que nuestros corazones se acuerdan. Dijo la señora que está haciendo silencio, esperando que nuestros corazones se acuerdan. Dijo la señora que está haciendo silencio, esperando que nuestros corazones se acuerdan. Dijo la señora que está haciendo silencio, esperando que nuestros corazones se acuerdan. Dijo la señora que está haciendo silencio, esperando que la humanidad crezca de una forma consciente y madura. Dijo el momento de la humanidad crezca de una forma consciente y madura. Es el momento de la humanidad crezca de una manera matura y consciente. Esto evitará que mis hijos se desviem del camino. Esto evitará que mis hijos se desviem del camino. Esto es mi último llamado. Este es mi último llamado. Este es mi último llamado. Nuestra madre está pidiendo que la hermana Janet, que frecuentaba Figueira, venga hasta aquí, por favor. Mantengan la concentración, queridos hijos, porque aún estoy presente. Mantenham la concentración, queridos hijos, porque aún estoy presente. Es necesario que estén en la paz y es necesario que crezcan desde el corazón. Es necesario que estén en paz, es necesario que crezcan desde el corazón. Es necesario que estén en paz, es necesario que crezcan desde el corazón. Porque así estarán en la sabiduría de Dios. Porque así estarán en la sabiduría de Dios. Vamos orar por todas esas consciencias, por todos esos hijos que necesitan de la luz. Vamos orar por todas esas consciencias, por todos esos hijos que necesitan de la luz. Ahora coloquen, dice la Señora, las manos en señal de oración. Ahora coloquen, dice la Señora, las manos en señal de oración. Ahora coloquen, dice la Señora, las manos en señal de oración. Ahora coloquen, dice la Señora, las manos en señal de oración. Oremos por esta parte de mis hijos. Vamos orar por esta parte de mis hijos. Ahora coloquen, dice la Señora, las manos en señal de oración. Ahora coloquen, dice la Señora, las manos en señal de oración. Amén. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendito el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una más. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendito el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora está diciendo que vamos a ir orando cada Ave Maria y lleva indicando la intención por esa oración. Nuestra Señora está diciendo que vamos orar a Ave Maria y ella va indicando cada intención de esa oración. Nuestra Señora está diciendo que vamos orar a Ave Maria. She is telling all the intentions. Queridos hijos, ahora oremos por las comunidades en la Amazónia. Queridos hijos, ahora oremos por las comunidades en la Amazónia. Now we are going to pray for the community en la Amazónia. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inspiramos. Ahora oremos queridos hijos por las comunidades que puedan existir en el sur de Brasil. Now we will pray for the community that maybe exists in the Brazil South. Ave Maria, cheia de graça, o Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inspiramos. Amén. Amén. Ahora, queridos hijos, oremos por las comunidades en Chile. Ahora, queridos hijos, oremos por las comunidades en Chile. Ahora, queridos hijos, oremos por las comunidades en Chile. Ave Maria, cheia de graça, o Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, queridos hijos, oremos por las comunidades en Argentina. Ahora, queridos hijos, oremos por las comunidades en Argentina. Now, dear children, are going to pray for the communities in Argentina. Ave Maria, cheia de graça, o Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, hijos míos, intercedamos por las comunidades en Paraguay y Bolivia. Ahora, queridos hijos, intercedamos por las comunidades en Paraguay y Bolivia. Ahora, queridos hijos, vamos interceder a las comunidades en Paraguay y Bolivia. Ave Maria, cheia de graça, o Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita el fruto de vosotros, entre ellos. Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hijos, pedimos a Dios por las comunidades de Perú y Ecuador. Queridos hijos, peçamos a Dios por las comunidades de Perú y Ecuador. Queridos hijos, vamos pedir a Dios por las comunidades de Perú y Ecuador. Ave Maria, cheia de graça, o Señor es convosco. Bendita sois vosotros, entre las mujeres. Bendita el fruto de vosotros, el fruto de vosotros, el fruto de vosotros, el fruto de vosotros, Jesús, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Intercedamos ahora por las comunidades de Colombia y Venezuela. Intercedamos ahora por las comunidades de Colombia y Venezuela. Let's intercedamos ahora por las comunidades de Colombia y Venezuela. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Señor es convosco. bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e pedamos desde o coração e de forma especial por as comunidades de América Central e peçamos de forma especial e desde o coração pelas comunidades a especial way for the community all the communities of Central America Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém continuamos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém mis queridos hijos les agradezco e los bendigo o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém mis queridos hijos les agradezco e los bendigo meus queridos filhos os agradeço e os abençoo dear children I thank you and bless you agora bendiciremos la fuente la fuente de la paz de Deus agora abençoaremos a fonte a fonte da paz de Deus now we are going to bless the fountain the fountain of God peace and all the blessing will be made with joy queridos hijos peregrinemos hacia la fuente cantando let's walk through the fountain singing así los esperare ahí eu os esperare there I will wait for you Nuestra Señora pidió que fuéramos despacio caminando hacia la fuente y que todos nos colocáramos alrededor de la fuente y vamos a ir cantando un cántico que cantamos mucho aquí en Aurora que se llama La Fuente todos vamos a escuchar y es fácil de aprender y despacio, primero vamos a salir los que estamos aquí y después cada uno de ustedes nos va a seguir solo cantando, sin conversar Juntos seguimos el camino hacia tu fuente para saciar nuestra sed de amor pero la prisión por nuestros hermanos que no encuentran la luz Juntos seguimos el camino hacia tu fuente para saciar nuestra sed de amor Juntos seguimos el camino hacia tu fuente de la fuente de la fuente de la fuente Juntos seguimos el camino hacia tu 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 fuente Juntos seguimos la fuente Juntos seguimos el camino hacia tu fuente Juntos seguimos el camino hacia tu fuente Juntos seguimos la fuente Juntos seguimos el camino hacia tu 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 fuente Que el sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. Juntos seguimos el camino hacia tu fuente, para saciar nuestra sed de amor. Enténdelo, es la ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. Juntos seguimos el camino hacia tu fuente, para saciar. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. La ley del sacrificio, por nuestros hermanos, te lo encuentras la luz. Gracias. Gracias. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inhalamos todos. Gracias. 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 Ven hacia mis hijos, Señor. Yo te lo ruego, como madre universal. Ven hacia mis hijos, Señor. Yo te lo ruego, como madre universal. Acepta la entrega de cada uno de ellos. Acepta la entrega de cada uno de ellos. Como flores a tus pies. Como flores a tus pies. Como flores a tus pies. Permíteme, Señor, interceder por mis hijos. Permíteme, Señor, interceder por mis hijos. Acepta la luz materna de mi corazón. Acepta la luz materna de mi corazón. La cual derramo como gracias inagotables para las almas. Curando los espíritus. Aliviando a cada corazón. Aliviando a cada corazón. Acepta mi intersección, Señor. Acepta mi intersección, Señor. Porque yo amo a esta humanidad. Porque yo amo a esta humanidad. Tú me has enviado a ella para cuidarla. Guiarla y contemplarla. Guiarla y contemplarla. Guiarla y contemplarla. Y construye en cada uno de ellos. Por la fuerza de tu espíritu. Por la fuerza de tu espíritu. El verdadero templo del amor. El verdadero templo del amor. El cual resplandecerá. El cual resplandecerá. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Para tu gloria. Para tu gloria. En honor. Y en honor a tu hijo. Y en honor a tu hijo. Que así sea. Que así sea. Escúchame Señor. Escúchame Señor. Escúchame Señor. Escúchame Señor. Yo cuidaré a tus hijos y los elevaré hacia ti, para que juntos estemos a Jesús, alabándote por toda la eternidad, para el bien y por la paz de todo el universo. Amén. Gracias por responder a mi llamado, gracias por estar conmigo durante estos días. Gracias. Qué difícil que es, escribir tu canción, qué difícil que es, comprender tanto amor. El Arcángel Gabriel, un mensaje te dio, y tú seguiste fiel a nuestro Padre Dios. Tú eres la mujer que nos guía, la que un día en la tierra te llamaron María, la que tuvo un hijo, el que nos dio la vida, entregando su amor a la humanidad. Qué difícil que es, escribir tu canción, qué difícil que es, comprender tanto amor. Desde antes sabías lo que iba a pasar, y entregaste a tu hijo por salvar muchos más. Tú eres la mujer que nos guía, la que un día vendrá, vestida del sol, coronada de estrellas, con la luna a sus pies, camula o lota, con la luna a sus pies, camula o lota. La patrona vendrá, la patrona vendrá, con mucho amor. Gracias, Madre de Dios, por cuanto nos das. Gracias, Madre de Dios, por cuanto nos das. Gracias, Madre de Dios, por cuanto nos das. Gracias, Madre de Dios. Gracias, Madre de Dios. Nos vamos a acercar hasta el jardín de María para poder hacer el relato y que todos puedan escuchar, porque además vamos a cosechar las naranjas de los árboles del jardín de la madre para entregarles a cada uno. Por eso, como no se oye, ¿ahora sí me escuchan? Bien, bien, ahora nos vamos a acercar al jardín de la madre, allá donde están los arbolitos, despacio, y desde allí vamos a hacer el relato y vamos a cosechar las naranjas de los árboles para entregarle una a cada uno. Bueno, está bien, esas naranjas que están tan bendecidas por nuestra madre, pero tenemos que ir despacio, nos vamos a acercar y nos vamos a colocar allí, y desde ahí que los parlantes se escuchan más, vamos a hacer el pequeño relato, ¿está bien? Y aclarar lo que la madre pidió para Caracas y para Paraguay. Después pueden venir a la fuente a sacar agua de la canilla. Gracias. 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 conhec thigh. la paz y el amor de tu hijo nuestro Redentor Virgen madre Reina del Sol aquí Y estamos unidos a tu corazón en perpetua oración. Madre divina, toca nuestros corazones que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón en perpetua oración. Madre divina, toca nuestros corazones que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. En perpetua oración, Madre divina. Virgen Madre divina, toca nuestros corazones que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre, en perpetua oración. Virgen Madre divina, toca nuestros corazones que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Virgen Madre. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre divina, toca nuestros corazones que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos unidos a tu corazón. Bueno y ahora vamos a hacer un breve relato de todo lo que ha pasado y a tratar de transmitir más claramente aquella pauta que la madre pidió hoy para, por fin, probablemente, que podamos colaborar en trascender esa situación que la conciencia indígena de nuestro planeta tiene, en lo cual vamos a estar todos unidos trabajando en estos próximos meses. Estamos intentando recordar un poco el momento porque fueron muchas cosas que acontecieron y a veces muchas de ellas no quedan grabadas en la memoria. Estoy intentando recordar lo que se pasó porque se pasaron muchas cosas y muchas de ellas no quedan grabadas en la memoria. Hoy la señora, como ella anunció, vino como nuestra señora de las gracias, la misma acercamiento que tuvo ayer. Hoy nuestra señora vino como nuestra señora de las gracias, como nuestra señora de las gracias, con la misma proximidad que vino ontem. Hoy nuestra señora apareció frente a nosotros y después se colocó sobre los hermanos del monasterio. Hoy nuestra señora apareció frente a nosotros y después se colocó sobre los hermanos del monasterio. Y cuando ella realizó la tarea por la conciencia indígena, sucedió algo importante. Y a medida que la madre iba pronunciando cada país, ella iba llegando a cada nación. De una manera más global, ella mostraba como muchos hermanos de la conciencia indígena necesitaban de mucha ayuda. Ella nos contaba internamente que lo que esos hermanos dejaron para el planeta como legado fue algo muy importante en la historia como humanidad. Ella nos contaba que lo que estos hermanos dejaron para la humanidad. Nos contaba que lo que estos hermanos dejaron para nosotros como legado fue tan importante en la humanidad. Cuando ella nos preguntó al respecto de si aceptábamos la tarea en Paraguay, allí ha sucedido otro movimiento. Cuando ella nos preguntó si aceptábamos la tarea en Paraguay, allí se pasó otro movimiento. Ella esperó silenciosamente y delante del Padre nuestro sí. Ella esperó, diante del Padre nuestro sí. Y cuando dijimos que sí, el plan se desplazó, se abrió de una forma diferente para Nuestra Señora. De una forma muy sincera, ella estaba clamando por esos hijos de la conciencia indígena. De una forma muy sincera, ella estaba clamando por esos hijos de la conciencia indígena. En una manera sincera, ella estaba clamando por sus hijos de la conciencia indígena. allí llegó el momento en la parte final de que ella nos pidió que nos acercáramos hacia la fuente y ahí entonces, en el momento final ella nos pidió que nos aproximáramos de la fuente por un lapso de tiempo ella desapareció y volvió a aparecer sobre la fuente allí ella nos pidió que oráramos la fuente y allí, ella nos pidió que oráramos la fuente y allí, ella pidió que orara la fuente y en ese momento, ella apareció rodeada por un coro de ángeles y en ese momento, ella apareció con tantos ángeles que tenía la dimensión más allá del número de personas presentes que tenía una dimensión mucho além del número de personas presentes y todos esos coros cantaban al abandono en ese momento, cuando ella apareció llevaba un velo blanco, una túnica rosa y un manto celeste en ese momento, cuando ella apareció ella trazía un velo blanco una túnica rosa y un manto celeste en ese momento, ella estaba usando una ropa, una ropa blanca y un manto el cielo y blanco y allí, ella abrió sus manos hacia abajo realizando una irradiación de luz y allí, ella abrió sus manos hacia abajo irradiando luz y allí, ella abrió sus manos hacia abajo irradiando luz y allí, en ese momento, ella comenzó a hablar con el padre y lo que repetimos como oración fue lo que ella estaba hablando en ese momento y lo que hemos repetido en ese momento fue lo que ella estaba hablando con el padre en el momento de la bendición en el momento de la bendición en el momento de la bendición comenzaron a caer del cielo como explicar comenzaron a caer del cielo dos grandes chaves douradas comenzaron a caer del cielo dos grandes chaves douradas it happens to drops falling from the sky two golden keys esas chaves a pesar de ser grandes estaban cruzadas entre sí y estas chaves, aunque sean grandes y estas chaves, aunque sean grandes estaban cruzadas entre sí estas chaves comenzaron a descender más allá de Nuestra Señora y bajaron sobre los que estamos presentes estas chaves comenzaron a descender além de Nuestra Señora y hasta todos los que estaban presentes y allí, en un momento durante la oración ella hizo otra bendición y allí, en un momento durante la oración ella realizó una otra bendición cuando los ángeles estaban presentes rodeándola y cantando ella hizo otro movimiento cuando los ángeles estaban presentes rodeándola y cantando ella realizó un otro movimiento comenzó a sacar debajo de su manto comenzó a retirar debaixo de su manto muchas rosas. Y de una forma muy alegre y desconocida comenzó a derramar esas rosas sobre todos. Y de una forma muy alegre y desconocida comenzó a derramar esas rosas sobre nosotros. Y con un gesto muy maternal y alegre miraba con su rostro hacia abajo. Y con un gesto maternal y de esa forma estaba dando un agradecimiento por toda la tarea que se realizó. Y de esa forma ella comenzó a elevarse hacia el universo. Y de esa forma comenzó a elevarse para el universo. Perdón. Y en un punto del horizonte ella desapareció. Bien, lo que vamos a aclarar es que la tarea que nuestra madre había anunciado que iba a realizar en los Estados Unidos el 12 y el 13 de septiembre lo que vamos a aclarar es que la tarea que la Mãe Divina debería realizar en los Estados Unidos nos días 12 y 13 de septiembre. Por una necesidad del plan como ella nos explicó se va a trasladar para Paraguay. Por una necesidad del plan como ella nos explicó esa tarea irá se trasladar para Paraguay. La aparición va a ser en Asunción va a ser en Asunción. La aparición va a ser en Asunción. La aparición Y nuestra madre invitó especialmente a todos los hermanos de los Estados Unidos a que concurran a Caracas el 25 y 26 de octubre. Y nuestra señora invitó especialmente a los hermanos de los Estados Unidos que estén presentes en Caracas en los días 25 y 26 de octubre. Y nuestra señora ha hecho una invitación especial a nuestros hermanos en Estados Unidos estar en Caracas en octubre 25 y 26. Ella dijo que la tarea que iba a ser con los Estados Unidos la unirá con la tarea de Venezuela y desde allí realizará todo el trabajo. Ella explicó que la tarea que iría se realizar en Estados Unidos se realizará en Caracas la unirá con la de Caracas con la de Venezuela se unirá con la tarea de Venezuela Caracas y se hará desde Caracas. Y se hará desde Caracas. Ella explicó que la tarea que será en Estados Unidos será unirá con la tarea en Caracas. Nosotros vamos a enviar después una comunicación para todos haciendo las explicaciones bien detalladas de todo este movimiento. enviaremos para que conozcan este movimiento. Para que conheçam todos estos movimientos. nuevos movimientos. además vamos a transcribir seguramente en esta semana las apariciones de estos días para que estén en internet lo antes posible y que todos puedan volver a leer las palabras de nuestra madre. Además de esto faremos las transcripciones de las apariciones que ocurrieron estos días para que esteja en la página de la internet y para que todos puedan acessá-las nuevamente. puedan leer las palabras de nuestra madre y que puedan leer las palabras de nuestra madre. Bueno. ¿Qué días, eh? A todos muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a hacer así. Todo aquel que quiera una naranja con la energía de nuestra mamá va a pasar por ahí vamos a los hermanos van a ir repartiendo las naranjas hay para todos por lo menos una naranja para cada uno hay y los vamos a seguir convocando para venir a orar como vinimos en estos días porque realmente sucedieron cosas increíbles así que vayan en Dios sí en 11 de septiembre en Asunción se va a realizar la misma vigilia que se realizó aquí así que tenemos 11 12 y 13 en Paraguay después les mandamos todo bien detallado chau gracias a todos hasta la próxima cuídense vamos a cantar un poco bendita tú eres entre todas las criaturas porque fuiste concebida por una gracia mayor bendita tú eres entre todas las criaturas porque fuiste concebida por una gracia mayor madre divina fuente espiritual de vida gracias por el monasterio puede ir caminando Te pueden traer El de ti les va El de ti les va